He pasado momentos muy difíciles. Belinda Aguas, el equipo legal de Cristian Odal, va por el anillo. En vez de utilizar uno sencillito como el que tu exnovio te dio, te recomendamos que te pongas uno así. Después de que el compromiso entre Cristian Odal y Belinda llegara a su fin, el cantante de música regional mexicana Cristian Odal está más que decidido a recuperar la gran inversión que le dio a Belinda en forma de un anillo de compromiso. El anillo que le dio Odal a la cantante de Zapito prácticamente es la joya de la corona. Esta pequeña pieza de joyería está valuada en nada más y nada menos que en 50 millones de pesos. Hasta este momento es la joya más costosa que una celebridad mexicana le haya dado a una de sus prometidas. Ahora que ya sabes más o menos el contexto y este antecedente tan costoso, prácticamente se dice que Cristian Odal no quiere saber nada de Belinda. Por esta razón, está decidido a recuperar, sí o sí, ese anillo de compromiso. El acuerdo prenuptial entre ambos ya no se llevará a cabo, la boda mucho menos. Entonces Belinda, ¿para qué lo quiere? ¿Acaso lo empeñaría? Más allá de las cuestiones morales, el anillo prácticamente le sigue correspondiendo a Cristian Odal. Si bien el cantante le dijo a Belinda, ten, esta es una muestra de nuestro amor, pues el amor ya no está, el compromiso mucho menos. Es bastante probable que Belinda no le quiera regresar el anillo a Cristian, pues en otras ocasiones la cantante de Zapito se ha negado a regresárselo a sus prometidos, pero ahora ha trascendido en diferentes medios de comunicación que el equipo legal de Cristian Odal. Ya se encuentra en contacto con el personal de Belinda, para que a la brevedad la cantante le regrese esta joya. Lo cierto es que hasta este momento Cristian Odal tiene la factura, que comprueba que el anillo está a su nombre, él tiene los recibos de pago, y obviamente el testimonio público de que él se lo compró a Belinda. Legalmente Cristian Odal puede reclamar la joya. Los planes de boda entre ambos cantantes ya no se llevarán a cabo, por lo que tampoco existe un verdadero motivo para que Belinda se quede con el anillo. De igual manera, a través de medios de comunicación, se mencionó que si Belinda en algún momento se llega a negar y no le quiere regresar el anillo a Cristian Odal, su equipo legal está preparado para interponer una querella legal en contra de Belinda. Para este momento a mí me interesa saber mucho tu opinión. ¿Crees que Belinda le debería de regresar el anillo a Cristian Odal? ¿O se lo debe de quedar? Al final de cuentas fue un regalo, ¿no? La opinión de Galilea Montijo es que Belinda se lo debe de quedar. Con sus propias palabras, Galilea Montijo, en pleno matupino hoy, dio a conocer su opinión diciendo, Mis amores, yo siempre les he dicho, los anillos no se regresan, por eso pidan, pidan, porque las piedras se quedan, los hombres se van, pero las piedras siempre se tienen que quedar. Su compañero de conducción, Raúl Araiza, le respondió a Galilea diciendo, que a él, en una ocasión, sí le pidieron el anillo. En pocas palabras, como que se lo regresaron, y a la mera hora se lo pidieron de regreso. Él dijo que se lo regresó a su ex pareja, pero que prácticamente se lo echó en la cara. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.